Dime qué pasó aquella noche en la que te hiciste mía Que entre caricias y besos tu alma y mi alma se fundían Lo metimos sin palabras, nuestras manos se perdían Y el latido de mi pecho, música se convertía Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Dice es un amor de esos que se entregan, que se olvidan Dice si quieres te olvide, que esa noche fuiste mía Y el latido de mi pecho, se convierte en fantasía Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Dice es un amor de esos que se entregan, que se olvidan Oh, 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 dime qué pasó aquella noche Oh, 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 dice acaso fue mentira Oh, 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 esos besos tus caricias Oh, 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 fueron falsos quien diría Oh, 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 hiciste acaso fue mentira Oh, 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 y si yo fui un instrumento en tu vida Oh, 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 o me supe este usar, te amparaste la mentira Oh, 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 dime qué pasó aquella noche Cuéntame, háblame, dímelo Oh, 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 dime qué pasó aquella noche Oh, 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 y si acaso fue mentira Oh, 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 y haciendo el amor los latidos de mi pecho Oh, 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 en música se convertía Oh, 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 dime qué pasó aquella noche Oh, 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 dime qué pasó aquella noche Oh, 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 y si acaso fue mentira Oh, 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 y si quieres que yo olvide Oh, 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 que esa noche fuiste mía Oh, 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 dime qué pasó aquella noche Oh, 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 oh Gracias por ver el video